Un agora tomatero siempre firme al caminar Mis sanjuditas me cuidarán De todas las cosas que pasará Música Pura gente de confianza a mi alrededor Por la clave que cargo yo Me dicen el granas por apodo Y no todo fue tan fácil como lo ven Yo también le batallé Pero como muchos me superé Una troca levantada se mira pasar Por el quince sur vamos pa' allá Recogiendo merca para entregar No somos iguales, quiero que sepan Persona muy fina y con lealtad Eso es lo que me distingue a los demás Y así suena viejo Experiencia alterada más boy Música El 13 de julio el gobierno me cayó Me tomaron pero ni pedo Ya fuera de la reja libre en acción Algunas de las hazañas por los que pasé Rápido salí más que bien Y ahora andamos bateando MLB Y ahora andamos bateando MLB Pa' pasar por las brechas Pono el motor Saliste en los Reysol Vamos viendo A donde llegar para tirar el rol Pura miel en penca Tore de amor Dando vuelta las tortillas Cocinando Esta rolita para un viejo Música 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 Ahí nomás se les quedó ranas Salud mi compadre Música 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 Música